Eso que tenéis ahí es un título. Todos los demás son tonterías. Estrategias y prácticas vinculadas con el aprendizaje activo y la pedagogía emergente. Cuando venía para Irmán no me acordaba si lo había puesto yo o no, porque digo, madre, qué título tan tremendo le puse. Podría haber puesto algo un poco más sencillo. Vamos a estar poquitas horas hablando sobre temas vinculados con eso en un formato que sea mixto entre una ponencia y un taller. Entonces yo ahora me bajaré y estaré ya en modo taller. En ese sentido, la diatema es solo una estrategia para que te grabes, no tanto vos que haga falta que amplifiquen. Bueno, familia, de verdad, muchas gracias. Gracias a Eduardo Lichegune por invitarme, por confiar en mí. Gracias también a Miquel por el detalle de venir a la inauguración de la jornada. Y sobre todo, gracias a vosotras y a vosotros por concederme vuestro tiempo. Bueno, los maestros y los maestros seguimos formándonos y seguimos conociendo a otras maestras y maestros en nuestro tiempo libre. De estas cosas un poco raras en el mercado laboral. La mayoría de los trabajadores se forman en su horario laboral y nosotros es una cosa mixta. Uno nunca sabe si está aquí disfrutando de su ocio o en pleno negocio. Entonces, bueno, como no lo sabemos, yo os doy las gracias, de verdad, por haber venido, por haber pensado que se puede hacer algo interesante en la sesión de hoy, porque en la segunda sesión, con los centros y sus experiencias prácticas, seguro que hay cosas muy valiosas, uno siempre tiene que tener dudas con el ponente. Ese nunca se sabe por dónde va a salir. Entonces, en ese sentido, pues muchas gracias por haber venido. Esta mañana, que he estado un ratito charlando con las asesoras y los asesores del Bernice Cune, he acabado con estas dos diapositivas y quería mostrarlas a vosotras también, a vosotros. Vivimos tiempos de un enorme nivel de incertidumbre, y la incertidumbre a los seres humanos nos desata una serie de reacciones químicas que nos provocan ansiedad y que nos provocan angustia. Bueno, pues, Goikisolo, cuando en los años 60 se baja a Andalucía desde su Madrid, porque Goikisolo, bueno, pues tenía una vida burguesa convencional y se baja a una Andalucía muy depauperada, pues cuando ve tanta miseria y cuando ve tanta pobreza, piensa, jo, esta gente tiene que tener una angustia y un nivel de ansiedad que les tiene que salir por las orejas. Y, sin embargo, allí conoce a gente, pues, tremendamente optimista y con ganas de transformar realidades. Y entonces escribe la segunda parte de la cita, la angustia es mal pasajero, el mundo pertenece y pertenecerá siempre a los optimistas. Os pongo esto porque creo que venir aquí es un ejercicio de optimismo, lo digo sinceramente. Es decir, es pensar que, bueno, pues que una jornada puede aportarme algo que me permita ser más feliz en mi trabajo, hacer más feliz a las chicas y a los chicos con los que trabajamos, a los compañeros y a las compañeras de nuestro centro. Es decir, esto es un puro ejercicio de optimismo. Entonces, en ese sentido, no solo os doy la gracia porque me regaléis vuestro tiempo, sino también, como le he dicho esta mañana a las asesoras y a los asesores, gracias por vuestro optimismo. Gracias por pensar que todavía a esto se le puede dar una vueltecita de tuerca que nos haga sentirnos mejor en nuestro centro y hacer mejor nuestro trabajo. Dicho lo cual, pues tengo que explicaros algo. Esto que va a ocurrir no es estrictamente formación. Yo os miro y no veo personas que necesiten dos o tres orillas más de formación. Se nos ha quedado corta la formación y a esta gente hay que meterle tres orillas más para que maduren. No es ese el rollo. No os voy a contar grandes verdades reveladas. Porque además, sobre aprendizaje activo, contar verdades reveladas es complicado. Es un concepto que como poco tiene un siglo. Entonces, anda que trae a un tío de Cádiz para que te cuente algo que se inventó hace un siglo. Hombre, lo de la pedagogía emergente, como le hemos puesto lo de emergente, es más pinturero. Dice, allí como están muy cerca de África y la innovación hoy viene de África, entonces dice que el mundo lo va a cambiar África, pues a lo mejor tal. Yo trabajo en Celta además, por ahí, por eso ni color del pie ni el pelo grisado. Entonces, lo de pedagogías emergentes todavía, dice uno, a lo mejor tiene algo que decir. Pues ni siquiera, ya veréis que cuando tenga que hablar de pedagogía emergente, lo que os voy a enseñar son algunas experiencias de compañeros y compañeras que están haciendo lo que no sabemos todavía definir. Bueno, no traigo verdades reveladas. Lo que os voy a proponer es una forma de trabajar, no en el aula, sino con vuestros compañeros y compañeras para después llegar al aula. Y lo que vamos a hacer es simular, desde ahora, un proceso de trabajo, de desarrollo profesional que en el contexto real, es decir, nuestro centro es muy largo y nosotros lo vamos a simular en poco menos de un par de gritas escasas. Por tanto, no estamos en un proceso de maduración, estamos en un proceso de ignición. Yo suelto la cerilla y a ver qué pasa. A ver si os gusta algo de lo que os enseñe y os animáis a replicarlo, adaptándolos a vuestra realidad, a vuestro contexto. Ese es mi objetivo personal en la sesión de hoy. Y claro, ¿qué espero de vosotras? Pues espero también algunas cosas. Espero que cuando tengáis que hablar con las compañeras que os rodean ahora mismo, pues tengáis ganas de hablar. ¿Hay alguien que no tenga ganas de hablar? El compañero que estaba bostezando, tipo, mirarlo, pero voy a hacer así con los ojos para que no se sienta interpelado, ¿eh? Pero me he visto que estás bostezando, ¿eh? Lo que pasa es que me dice duro ahora. También espero que creáis que los que tenéis alrededor son buenos profesionales. Esto será raro, ¿verdad? Pero nuestra profesión tiene este pequeño defecto y es que cree que el profesional que está al lado no es tan profesional como uno. Hay que ver qué bien enseño yo ciencias naturales y la mala suerte que ha tenido mi hija en su instituto. Y siempre los hijos de los maestros y las maestras tienen mala suerte. Esto es una cosa que yo creo que es que lo hace la administración, ¿sabes? Vamos a poner al hijo y a la hija de esta maestra en un colegio donde él pueda decir que es su maestra, su tutora, su profe de educación física, en fin, siempre encontramos. Bueno, pues en esta sesión os voy a pedir que mantengáis las expectativas altas, es decir, que creáis que estáis sentados casualmente al lado de alguien interesante, de alguien valioso y que por tanto confiéis en él, confiéis en ella y en sus aportaciones, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Empezamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguien que quiere irse? ¿No? Bueno. Ahora viene el momento más incómodo de toda la sesión, que es cuando vamos a crear los grupos. Crear los grupos, pues aquí hay una manera muy sencilla de hacerlo y es que yo digo, los que estáis sentados, pues de cuatro en cuatro hacemos grupos, ¿vale? ¿Sería fácil o no sería fácil? Sería fácil, ¿verdad? Mira que sería fácil. Pues no lo vamos a hacer. ¿Vale? Nos vamos a mover. Este es el peor momento de la tarde. El peor momento. Es decir, la tarde, a partir de aquí, lo único que hacen es mejorar. Porque el peor momento es este. El problema que tenemos no es el espacio. Alguien podría decir, jo, con este espacio, ¿cómo se trabaja el grupo? El espacio no es un problema. El problema es el tiempo. Por dos razones. Primero, porque yo no he tenido tiempo de conoceros y, por tanto, hacer grupos sin conocer es un truco de magia malo. Entonces, yo necesitaría conoceros para crear buenos grupos. Pero además es que solo tengo escasamente dos orillas para hacer algo relativamente complejo. Con lo cual, vamos a utilizar un criterio muy rápido y azaroso. Vamos a meter el azar. Que es justo lo que no hay que hacer cuando estamos en un contexto educativo. El azar es mal consejero. Es mejor conocer a la gente para hacer buenos agrupamientos. Y además que los agrupamientos vayan cogiendo un cierto pozo. ¿Vale? Os he contado. Y estamos rondando el 100. ¿Vale? Rondando el 100. Entonces, vamos a crear grupos de 5 personas. ¿Vale? Y lo vamos a hacer girando de nuestra competencia matemática. Es decir, que nos vamos a numerar. ¿Vale? Nos vamos a numerar. ¿Vale? Vamos a hacer, por tanto, 20 grupos de 5 personas. Entonces, nos vamos a empezar a contar del 1 al 20. Competencia matemática a nivel a 1. ¿Hay alguien que le decide una adaptación curricular? No, lo digo de verdad. Si hay que hacerlo. Pero, para mí, es un concepto que es fundamental. Me voy a bajar ya porque ya se ha acabado la ponencia. ¡Oh! ¿Qué os ha aparecido la ponencia? ¿Sí? ¿Sí? Por ahora, bien. Pues ya se ha acabado. Veréis, hay un concepto para mí fundamental. Que yo... Es una pequeña frase. Que es coherencia en los espacios formativos. Entonces, si yo ahora voy a decir que el aprendizaje es algo que proviene de la interacción, que proviene del diálogo y que proviene de trabajar en grupos que trabajan con cierta eficacia, ¿cómo os digo eso si os mantengo en una posición individual? Porque aquí habrá venido alguien solo. Alguna persona habrá venido sola. Entonces, si no la agrupo, realmente estoy cometiendo un problema, estoy cometiendo ya un pecado de incoherencia que hace que traer todo mi discurso sea falso. Entonces, prefiero cometer el error de hacer agrupamientos un poquito falsos en el sentido de que los gestiona el azar antes que cometer el error de ser incoherente. Y deciros, hacer grupos, pero yo no lo hago. ¿Por qué? Porque somos 100 en una sala que está hecha para escuchar conciertos. Bueno, entonces, cuando acabemos, pues ya me diréis si he intentado ser coherente o no lo he intentado. Pero me dolería mucho más ser incoherente que equivocarme en el planteamiento y gestionar y hacer un poco de ruido. Eso no me preocupa gran cosa. No me preocupa gran cosa. Bueno, ahora vamos a consolidar los grupos. Nosotros diréis, pero vamos a ver, ¿es de que yo no venía a hablar de aprendizaje activo y pedagogía emergente? Bueno, pues aprendizaje activo y pedagogía emergente empiezan en la gestión del grupo. Y un grupo que no se cohesiona, aunque sea mínimamente, pues no funciona bien. Eso todas las que estáis trabajando en entornos de aprendizaje cooperativo lo sabréis. Vamos a hacer una estructura cooperativa, la más sencilla. A entrevista B, B entrevista A. Lo que ocurre es que, bueno, pues somos un grupo en una disposición horizontal. Esto va a complicar un poquito el tema. Vamos a hacer un pequeño simulacro, ¿vale? Un pequeño simulacro. Pero un pequeño simulacro que me viene bien para decir que los grupos de trabajo en el aula y los grupos de trabajo de profes en el centro, en los cuales no se invierte tiempo, no se les puede pedir después eficacia. No puedes pedir rendición de cuenta cuando no has invertido tiempo en cohesionar el grupo. Por eso vamos a hacer la entrevista, ¿vale? La entrevista va a ser muy sencilla. En mi dirección y yo vamos a repartir una cartita, ¿vale? En principio, lo que vamos a hacer es que aquí hay una serie de preguntas. Alguien del grupo va a ir leyendo las preguntas y vamos a hacer una pequeña rondilla. Vamos a ir contestando y vamos a intentar conocernos a través de las preguntas, ¿vale?